Levantamos la tapa trasera. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Desconectar la cámara principal del dispositivo. Retiramos los tornillos. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Esta es la antena superior del dispositivo. Aflojamos el conector de la pantalla táctil. Aquí tenemos el conector de la botonera. Desconectar el cable coaxial. Ahora, tenemos que retirar los tornillos de la placa base. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Retirar el conector de la pantalla. Con mucho cuidado, retiramos el altavoz. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Levante suavemente la placa base del dispositivo. El altavoz está soldado a la placa base con estaño. Desconectamos la cámara delantera. Esta es la antena exterior del dispositivo. Entonces, para separar el altavoz, hay que desoldar con la ayuda de un soldador. Utilizamos limpia contactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Utilizando una herramienta de plástico, vamos a despegar la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Lo que nos da la placa base del dispositivo es eléctrico de el alcalde. Gracias. Hemos acabado el proceso de montaje. Gracias.